de desabastecimiento, invitamos al doctor Mauricio Echeverry, él es el director ejecutivo de Anestesiar y presidente de AsoSalud. Doctor Mauricio, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Sebastián, Marcial y María, ¿cómo está? Buenos días, bien, bien. Muchas gracias. Cuando hablamos de desabastecimiento de insumos, insumos para la anestesia, ¿de qué magnitud de problema estamos hablando, doctor? De una magnitud muy grande, Marcela, desde un punto de vista que no solamente estamos hablando de medicamentos, sino incluso de equipos, desde el punto de vista de catéteres, tubos endotraquiales, inductores, el inductor anestésico como el Propofol, que es el más usado, pues es fundamental, no solo para la anestesia general, sino para las sedaciones, para endoscopias digestivas, procedimientos radiológicos, entonces, en una situación como esas, actualmente, pues eso limita, ni incluso en la época de la pandemia, hemos tenido tanta dificultad como la tenemos en este momento. O sea, estamos en un panorama más complejo que incluso en el momento de pandemia. Pues porque es que la pandemia teníamos una ventaja, entre comillas, pues que se suspendió el electivo, entonces usted tenía, pues, en una situación de pandemia y de emergencia, pues obviamente todo se concentraba hacia la unidad de cuidados intensivos. Doctor Mauricio, quería preguntarle qué efecto tiene esto sobre los pacientes. ¿Cuánto tiempo puede retrasar incluso una cirugía para un paciente en este momento con este panorama? Pues lo primero que ocurre con esto es que usted tiene que empezar a definir qué cirugías son prioritarias y cuáles no, ¿cierto? Entonces, eso puede retardar el proceso de atención de un paciente, porque hoy el INVIMA, la respuesta que nos ha dado a la Sociedad Colombiana de Anestesia, es que aproximadamente entre cuatro y seis semanas después de pasada la información, ellos estarán tomando decisiones y estarán haciendo una vigilancia estrecha, sobre todo sobre el Propofol, pero es que cuatro y seis semanas es mucho tiempo. Doctor, devolvámonos un poco y ya Mariana, te doy la palabra, devolvámonos un poco porque aquí son las grandes consecuencias, pero ¿por qué hay desabastecimiento? Bueno, esa es una gran pregunta que nosotros no la tenemos clara, pensamos que es multifactorial, sería imprudente uno llegar a decir es culpa de A, B o C o son A, B y C. Pues lo primero es cuando los laboratorios desde el mes de marzo y abril, específicamente con el Propofol y con el remifentanil, empezaron a enviarle cartas a las clínicas cuando lo solicitaban, tanto instituciones públicas como privadas, diciendo que en ese momento había desabastecimiento y no contaban en el país con el medicamento que se podía demorar entre 15 y 30 días. Posteriormente se le envía la carta a la INVIMA, en INVIMA tuvimos un problema muy grande, pues todos somos conocedores que estuvimos casi seis meses sin director del INVIMA y definitivamente el ente rector en este país de control de medicamentos como tal es el INVIMA, ¿cierto? También uno no sabe si es la incertidumbre con el sector, ¿cierto? Pues si vamos con una reforma a la salud que ha ocupado todos los espacios del sistema de salud y que prácticamente se ha estado en función de una reforma, pero se olvida que el sistema hay que gerenciarlo, entonces eso genera crisis y estrés entre los actores del sistema, lo que hace también que piensen muchos de ellos, bueno, Colombia es el país donde actualmente hay la certeza de pago y hay la certeza de continuidad del proceso, difícil, el problema económico de muchas IPS también que hace que obviamente los laboratorios cuando le van a entregar insumos pues pidan pago por adelantado o limitan la entrega de medicamentos, puede ser todas esas causas, ¿cierto? Hay también una dificultad a nivel mundial, pero obviamente cuando uno se concentra en Colombia, pues no es como en la época de la pandemia que en ese momento estábamos peleando todos los países del mundo por los mismos medicamentos y por los mismos, y por las mismas bombas y por los mismas ventiladores, ¿cierto? Hay más necesidades y vacunas, pero hoy pues Colombia entra como en un nivel de decir, se destruye menos cantidad, eso es lo que aparentemente uno empieza a sentir, porque Brown, el grupo Fresenius, todas estas pues que son multinacionales dicen que está disminuido, ¿cierto? Y no estoy hablando solamente de empresas sociales del Estado, que son las instituciones públicas donde uno podría decir, bueno, la crisis por la que está pasando, pues lo tiene, sino también el sector privado, tanto electivo como urgente. Director, usted habla entonces de una escasez tanto de insumos como de fármacos para ese proceso como tal de la anestesia, ¿hay de pronto alguna forma, a medio de esta contingencia, porque además pues cuatro o seis semanas, como usted me indicó, es mucho tiempo para atender las emergencias de pacientes, ¿hay de pronto alguna forma de, no sé, de que se reemplacen esos fármacos por otros para atender medianamente la situación mientras tanto, o en qué he pensado como para mitigar ahí ese desabastecimiento? Pues te cuento Mariana, ya lo venimos haciendo, porque esto no es de ayer, ya llevamos dos meses, o sea, ya en abril levantamos la mano, en baño, volvimos en... O sea, ya está crítico. Claro, ya está crítico, o sea, ¿qué hemos hecho durante todo este periodo de tiempo, las diferentes sociedades de anestesia en el país, porque el problema no es solamente de Medellín, el problema es de país, ¿cierto? Hemos empezado a usar medicamentos de segunda línea, ¿qué son medicamentos de segunda línea? Medicamentos que hoy no son el gol estándar de lo que uno diría, bueno, con esto hago todas las inducciones anestésicas, como en la época de la pandemia que nos tocó sacar también del saguán otros medicamentos que ya no se usaban tanto, entonces hoy se está volviendo a usar el tiopentalsódico, que no se usaba hace más de 20 o 30 años y que lo resucitamos un inductor. ¿Y eso es que usas una anestesia o eso es una sedación? ¿Cómo una sedación? Te cuento cómo funciona una anestesia para que arranquemos. ¿Aneestesia general, sedación? Vamos a hablar de anestesia general y anestesia espinal o epidural, en el caso de las maternas y procedimiento ortopédico. Vamos con anestesia general o una sedación para una endoscopia. El paciente lo primero que usted aplica es un inductor, el inductor ¿qué hace? Lleva a un plano de profundidad del paciente para que tolere, manipularle la vía oral y poder empezar la cirugía, ese es el caso del propofolio, por eso todas las anestesias generales y todas las sedaciones, casi en su totalidad funcionan con él. Adicional al propofolio, que es el más escaso en este momento y es crítico, están los opiáceos, los opiáceos como el remifentanilo, lo que se llaman co-inductores y además sirven de mantenimiento. ¿Qué significa esto? Yo te llevo un plano anestésico a un nivel de profundidad. ¿Pero sin intubación? Sí, no, ya después intubo, ¿cierto? O pongo máscara laringe, que es otro aditamento menos invasivo, entonces después tengo que hacer el mantenimiento durante la anestesia, entonces hay formas de hacer el mantenimiento para que una cirugía no dura cinco minutos, una sedación posiblemente pone endoscopia así, pero una hernia, una laparotomía, una colesistectomía, una cirugía del tórax, pues un cirugía de una hora, hora y media, dos horas, en ese proyecto usted tiene que hacer un mantenimiento con gases halogenados, como el seborane, que no hay en este momento escasez, pero además tiene que dar un analgésico que disminuya también los requerimientos de esos gases y de una anestesia que dé estabilidad al paciente, que es el caso del remifentanilo, también se agota, entonces qué pasa, esta semana usted pregunto en la institución X y no hay, a las semanas y en la otra sí hay, a la semana siguiente o diez días, en la otra ya hay, pero en esta no hay, o sea, ¿eso qué significa? Que la disponibilidad en el país de estos medicamentos está disminuida, para cirugía de abdomen y tórax, usted necesita un relajante muscular, ¿para qué? Para que los tejidos para el cirujano, los músculos, estén por decirlo de una manera un poco burda blandos, ¿cierto? Cedan a la manipulación y faciliten la cirugía, también hay dificultades con el uso de relajantes musculares, si nos vamos a analgésicos, también hay dificultades con los analgésicos para el manejo de ese posoperatorio, pero entonces ahora vámonos para, bueno, entonces hay que tocar, entonces hablábamos del PEN total que reemplazaría el Propofol, pero tampoco es que haya mucha cantidad, mezclas como la ketamina que produce una disociación, incluso la usan de manera clandestina por otro tipo de actividades, ¿cierto? Y inductores como la vesodidazepina que no son tan potentes como el midazolán que también lo usa usted como coinductor, pero también está limitada la cantidad de ellos. Doctor Mauricio, dos claridades, yo creo que para muchos televidentes que les genera esta preocupación, lo primero usted habla de la utilización de sedantes que ya normalmente no se estaban utilizando en el mercado, ¿eso tiene algún efecto sobre la salud del paciente o más que la salud sobre la recuperación o el éxito de la misma cirugía? Y lo segundo, ante este panorama, si no se da una solución pronta, ¿cuál podría ser la probabilidad de riesgo para esos pacientes que requieren con urgencia una intervención quirúrgica? Perfecto, Sebastián, entonces vamos a lo primero, el ser de segunda línea no quiere decir que pongan en riesgo la vida de los pacientes ni la seguridad. Importante esa claridad. Cierto, eso es fundamental, pero obviamente va a producir un despertar más prolongado, más incidencias de náuseas y vómitos en el posoperatorio, una recuperación más demorada, pues no en casa, sino después de la cirugía, ¿cierto? Entonces, obviamente, eso no es lo ideal que hoy necesita, pues usted tiene hoy medicamentos de primera línea que le dan una mejor calidad, no que el otro no le dé seguridad, sino que usted le da mejor calidad y una respuesta más rápida y un despertar más tranquilo, pues es que eso es lo que todos nos merecemos, ¿cierto? ¿Qué pasaría si esta segunda línea tampoco aparece, se termina porque tampoco hay el volumen suficiente y los de primera línea también no llegan? Pues toca empezar a hacer trias. ¿Qué significa eso? Empezarle a decir, ¿a usted para qué lo programaron? Ah, no, para una corrección de a los valgos, en términos simples, no juanetes. Pues por ahora su cirugía se aplaza, porque hay que darle respuesta a las cirugías prioritarias como cuando hicimos en la pandemia, pero eso no es justo. Y no funciona de pronto el sistema en la anestesia como los bancos de sangre, es decir, tenemos aquí X componentes de anestesia y se hace un intercambio con otros hospitales para casos importantes, pues ¿cómo funciona ese manejo interno en el campo de la anestesiología? A ver, Marcela, entre alguna institución se prestan medicamentos, el problema es que yo te presto los medicamentos a ti, entonces yo compañero con que trabajo, sí, eso para la urgencia, pero también ahí están los opiáceos y los medicamentos de control, usted no los puede estar prestando entre las instituciones, porque eso tiene un control especial, entonces obviamente se prestan, pero también limitado, porque entonces yo digo, yo le presto a usted, soluciono el hambre suyo y yo mañana con que soluciono la mía. Claro. Y hablábamos ahora de las técnicas conductivas, porque es otro tema muy importante, la anestesia obstétrica, las maternas, porque las mujeres de embarazo no dan espera, usted no le pueden decir, ve Marcela, no, no te vamos a poder hacer la cesárea o el parto hoy, sino que ni pasado mañana. Sí, totalmente. O sea, eso sí o sí se define ya. Y la paciente obstétrica tiene unas características fisiológicas que la hacen de mayor riesgo ante anestesia general, o sea, cuando usted define darle anestesia general a una materna o a una mujer de embarazo, lo define porque no hay otra opción. Se complicó. Y porque la materna está en un estado de salud de su bebé tan grave que no da tiempo a ponerle una anestesia raquidio espinal o una anestesia epidural, pero de entrada de gol estándar para terminar un embarazo, sea por vía cesárea o por parto, son las técnicas conductivas como la epidural o la raquidia. Hoy hay también dificultad con las agujas espinales, ¿cierto? Y con los anestésicos locales, que son los medicamentos que usted usa para este tipo de técnicas. Entonces, ahí sí entramos también en un en una situación que si se nos acaban los anestésicos locales y no hay las suficientes agujas para aplicar estos medicamentos, pues ahí sí estamos entrando ya en un terreno de problemas de seguridad con los pacientes. Entonces, ahí va lo que usted me decía ahora. Entonces, si esto se agota y no hay soluciones, pues yo no sé, o sea, el INVIMA y el gobierno nacional tiene que tomar decisiones. O sea, tiene que preguntar, el problema es los laboratorios que no están repartiendo los medicamentos suficientes para Colombia, el problema es el INVIMA que se está demorando en aprobar el ingreso de nuevos medicamentos, pues ya lo vimos con el problema de las vacunas, ¿cierto? El problema es que las IPS no las están distribuyendo porque no pagan, pero él es el ente rector y como tal es el que tiene que solucionar nuestro problema. Nosotros como sociedad de anestesia ¿qué tenemos que hacer? Levantar la mano y decir, acá hay un problema, ya la levantaron. Y mucho. Ya la levantaron. Sí, y esa fue la respuesta que nos hizo el INVIMA, ¿cierto? Cuatro o seis semanas le contestó a la presidenta de la sociedad colombiana de anestesia, a la doctora Guerrera. Para dimensionar un poco más esta problemática y las afectaciones, entendemos que, bueno, ya se lo implementó, lo mencionó, además de esas alternativas de, por ejemplo, posponer cirugías que no son urgentes, pues habrá otras que sí y no se pueden en ese momento, digamos, alcanzar a diagnosticar. Hablamos de niños, personas adultas con comorbilidades que sí o sí van a necesitar urgentemente alguna intervención. ¿Cómo está ese panorama, por ejemplo, en Medellín o en Antioquia, digamos, de posibles emergencias a atender y también están preparados para, digamos, más o menos, cuántos casos? Hoy en este momento hay medicamentos de segunda línea para responder. O sea, hoy uno no puede decir que una cirugía urgente no se hizo por falta de medicamento, se está trabajando con medicamentos de segunda línea. El problema es que cuando a ti el panorama te dicen que de cuatro a seis semanas, pues, el número de cirugías que se hacen en, no solo en el área metropolitana en el país, pueden ser, pues, es un volumen muy grande. ¿Puede no alcanzar? Exactamente. Una institución de tercer nivel en Medellín puede estar haciendo dos mil cirugías mensuales, sin estar hablando de los procedimientos de endoscopia, porque en una mañana un servicio de endoscopias puede estar haciendo 40 endoscopias en una mañana y que una endoscopia lectiva no, porque es que una endoscopia en la vía para que te hagan un diagnóstico imposible de cáncer gástrico o de colon. Doctor Mauricio, yo quisiera ampliar un poco el panorama. Estamos hablando de escasez de estos medicamentos para el tema de anestesia, pero también vemos que hay otros fármacos, otros medicamentos que en este momento escasean en el mercado y a esto le sumamos el panorama o la incertidumbre en algunos sectores, producto de todo lo que se está sacando en el país de esa reforma a la salud, se hundió, pero vemos lo que está haciendo el gobierno con la intervención de algunas EPS, también lo que pasa con el nuevo sistema de salud de los docentes, todo esto como lo ve usted en términos de pacientes, es decir, el resultado final que es la gente que requiere la atención. Pues genera incertidumbre en todos, ¿cierto? Se lo copia un gerente de un EPS que en una reunión me decía, Mauricio, es que estamos ni siquiera gerenciando en crisis, estamos gerenciando en incertidumbre, ¿y qué ocasiona la incertidumbre? Ocasiona miedos válidos o no válidos, ocasiona también que los pacientes consulten con mayor velocidad y busquen que los atiendan por el miedo a que pasado mañana no lo atienden, entonces eso ¿qué hacen? Que colapsan los servicios de urgencias. ¿Qué está pasando ahora? Que está, pues que siempre ha pasado, pero ahora se aumenta. ¿132% de todo en general? No, pero hemos llegado a tener incluso ocupaciones del 200, del 300%, porque también el problema es, como no hay una red unida que trabaje, ¿cierto? Entonces, obviamente, el paciente va a cualquiera de las instituciones y eso colapsa los terceros y cuartos niveles y hace que las instituciones donde deberían ellos consultar no vayan, ¿cierto? Entonces, obviamente, toda esa incertidumbre para los pacientes, pues, obviamente, estresa más el sector, genera más desconfianza entre todos, no se trabaja en equipo y obviamente el afectado final termina siendo el paciente, por falta de oportunidad, porque se complica diagnósticos no oportunos, tratamientos no oportunos, lo veíamos hace más de dos meses también a nivel nacional con el desabastecimiento también de medicamentos para psiquiatría de enfermedades crónicas y en estos días los medicamentos para la diabetes también, las insulinas. Doctor Mauricio, con tantas investigaciones que se realizan a nivel región, que muchas veces registramos de laboratorios, Universidad de Antioquia, Universidad Nacional incluso, que entregan adelantos científicos y que la región tiene, es líder en muchas ocasiones de estos adelantos científicos, hay algo que se está haciendo internamente en el país a nivel de anestesiología, grupos de interés, grupos de investigación, grupos de trabajo para aliviar un poco esas situaciones, es decir, alternativas que se puedan tener en caso de una contingencia mayor. En este momento, o sea, lo único es la presión del INVIMA, porque es que acuérdate que tú no puedes hacer nada, ni aplicar ninguna molécula que no esté, así en lo que por ejemplo la FDA que de Estados Unidos ha prohibido un medicamento, si un laboratorio lo tiene para traerlo a Colombia y el INVIMA no le da el visto bueno, no puede entrar a Colombia y no puede ser usado en Colombia, incluso acuérdense que la pandemia se tuvo que dar permisos especiales para que las vacunas pudieran entrar, ¿cierto? Pero usted no puede usar ninguna molécula como medicamento sin visto en el INVIMA. Y han de pronto encontrado, y pues valga la importancia de esta conversación, un poquito de puerta o de pared con el INVIMA cuando la situación es tan evidente, porque es que no es la primera vez que se está haciendo este llamado y este alzar la mano para contar sobre el desabastecimiento de no solo de insumos para anestésicos, sino de otros medicamentos. Más que decir, pues que cerrarle la puerta, es una respuesta muy técnica de decir, estamos revisando. ¿Qué se reinició esta semana? Porque pues este fin de semana fue un fin de semana mediático que se hizo bastante bulla en el país. Se reinició un chat que maneja desde a nivel de Bogotá, la Sociedad Colombiana de Anestesia en cabeza de la doctora Olga Herrera, la presidente, sociedades científicas y unos funcionarios del INVIMA y la y también la Federación Médica Odontológica en la que se reactiva. Como en la pandemia se empieza a dar una comunicación más fluida, muchas veces el WhatsApp y el chat termina siendo mucho más ágiles, en los cuales se va a estar informando con mayor prontitud a ver si estas vías de canales oficiales que son documentos. Y esas seis semanas bajan, por lo menos, ¿cierto? Exactamente, porque es que, mira, te digo, yo sé que estamos en Antioquia, pero nosotros también manejamos nuestros compañeros en San Andrés. Sí. Y en San Andrés, pues, está viviendo en una isla con 80 mil habitantes, donde no hay otra opción, sino traslado, y lo que dificulta y lo que cuesta un traslado de un paciente. Y ayer solo les quedaban tres ampollas de Propofol. Entonces, yo ayer hablaba con la coordinadora mía allá y le decía, Gisela, tienes que hacer una cosa, empieza a trabajar como en otro acá, empieza a usar ya los de segunda línea, porque se te acabó primera línea, con una dificultad. Lo que tú me preguntas ahora, ellos allá no tienen a quién más pedirle, porque allá solo hay dos instituciones. No tienen para una emergencia. Muy bien, doctor Mauricio Echeverry, gracias por estar con nosotros aquí en Consejo de Redacción, una charla muy importante para entender lo que está pasando, por lo menos nos ayudó a tener mayor claridad sobre estos diferentes puntos, estos diferentes escenarios, y también para la angustia de muchos televidentes que han estado preocupados. Ayer veíamos incluso unas manifestaciones sobre la avenida El Poblado en algunas de estas sedes, precisamente por la escasez de medicamentos, la no entrega de muchos de ellos, y también la deficiencia en el sistema, especialmente para la adjudicación de algunas citas. Gracias por estar con nosotros, y estaremos muy atentos al desarrollo de este tema de la salud, que es muy importante para la sociedad. Gracias, señor.